Luego de la Oficina Judicial de Atención Permanente dictar un año de prisión preventiva contra el joven Ricky Joel de la Cruz, acusado de triple homicidio, los familiares de las víctimas reaccionaron. Aseguran estar conformes con el proceso, pero esperan otras acciones de la justicia. Catherine, ¿cómo entiende que va la investigación en relación a la muerte de la justicia? En el día de ayer se hubo pasado una medida de cohesión. A uno de los víctimas que involucran le tomaron un año de preventiva. Ya me imagino que lo iban a trasladar a la Majayo, seguro ya va de camino trasladado. Echaron ese año para hacer investigaciones, ya que al más imputado en el caso, para ver si esos que están imputados se pueden entregar y así terminar el caso y aclarar todo. Ricky Joel de la Cruz, quien será investigado por la muerte de Ranfiel Jiménez, Genier Tejada y su sobrino, Jayco Tejada, deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección de Ajayo, hombres. Bueno, que sigan buscando lo que faltan, lo que dispararon y que había otro que salió de la... No lo quería y dijeron que era un chivasta. Yo quiero que aparezcan todos. Ya que hay unos presos que le echan un año de condición, yo quiero que aparezcan nosotros. Que las autoridades se pongan la pila para eso. Se recuerda que el triple homicidio ocurrió la mañana del lunes 25 en una barrería ubicada en el sector El Capacito. Las autoridades identificaron a los presuntos autores materiales como Juan José de Vargas, alias Aldiaguero y Alflow. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.